Bienvenidos a la clase magistral Construyendo un mundo de valores Palabras y clase magistral a cargo del doctor Tarek William Saab Presidente del Consejo Moral Republicano y Fiscal General de la República Con los siguientes temas No a la pedofilia, la droga destruya a tu familia No al bullying, no al acoso escolar Y no al maltrato animal Bienvenido, doctor Buenas tardes Vengan todos ustedes, público presente Honorable señor Abucaba Sultana Bienvenido nuevamente A esta actividad conjunta con El Ministerio Público y el Poder Ciudadano Abucaba Sultana Representante del Fondo de la Nación Unida para la Infancia UNICEF Y sus honorables acompañantes Señora Milagro Sarceo Secretaria Ejecutiva del Consejo Moral Republicano Y Directora General de Servicios Jurídicos del Ministerio Público Aquí presente Señora profesora Elizabeth Guzmán La Cruz Directora del Complejo Educativo Fermín Todo Y los demás directivos y personal docente presente en esta actividad Un aplauso para todos los que están mal presentes en este programa Directores generales y de línea del Ministerio Público presente Coordinadores del Consejo Moral Republicano Y los demás padres representantes y estudiantes del quinto año de bachillerato Que nos acompaña en medio de comunicación social Señoras y señores Hemos querido prácticamente la apertura del nuevo año escolar En primer lugar para promover valores irrenunciables Valores históricos Valores que hablan de una extraordinaria ética Que hablan de la moral republicana Que hablan de la decencia Que hablan del buen vivir De la convivencia De todo lo bueno que La civilización y los miles de años De convivencia humana nos han enseñado Tenemos obligatoriamente Yo no lo veo como que Sea aleatorio o discrecional Es obligatorio preservar Si no se preservan los valores éticos Los valores morales Yo recuerdo una clase En segundo año de bachillerato En el Liceo de Horto Carnevale Yo estudié hace segundo año sección A Moral y cívica Excelente materia La recuerdo Con mucha Devoción Porque Esas clases nos las daban Con una dedicación Increíble Y estoy hablando exactamente De El año 1975 Cuando ya A mediados de los años 70 Se comenzó a ver Otra Otro tipo De Contracultura En primer lugar En los dispositivos Los años 60 Los valores De preservar la paz Del amor De la tradición también De la familia No implicaba Tener libertad Buscar ser uno mismo A Arremeter contra tu familia ¿No? Los valores De la rebeldía De estar contra la guerra Y Uno se formó Yo Venía Antes de llegar acá Nosotros Gracias a mi hermano Lula Él Él creó un grupo Que reconstruyó Que recreó Que Volvió a unir Yo diría que Como más de 40 50 años después Obviamente Me estoy refiriendo A los amigos De la infancia Y del liceo Estamos en un liceo Por eso es que Traigo esa memoria Y quiero Hablando en primera persona Recordar De donde venimos Él creó un grupo Que se llama La vieja guardia Del rock Donde independientemente De que nosotros Periódicamente Nos hemos visto Los que estudiamos En la escuela primaria Luego en el liceo Carnevale Luego en el liceo El señor Méndez Posteriormente La gran parte Nos fuimos a estudiar En la ULA En la Universidad De los Andes Que increíble En función De esos valores Un grupo De aproximadamente Somos allí Unos 12 Nos hemos O sea Nos convocamos Y siempre hablamos Todos los días Y nos hemos visto Y nos hemos reencontrado Ustedes creen Que eso pasa ¿Por qué? Eso no pasa Por el azar Cuando uno valora La amistad Cuando uno valora Lo que te enseñaron En tu casa En tu hogar En esos tiempos Y en los actuales Yo reivindico Que también Esos valores Están En la actualidad Pero cuando uno Los reivindica Podrán pasar 10, 20, 30, 40 50 años Como es el caso Que estoy aquí refiriendo Y podemos estar unidos Recordando Nuestros profesores De la escuela Las travesuras Que hacíamos Los deportes Que hacíamos Los sanos Que éramos Buscar La música Las lecturas Todos Nos Y movimos En ese movimiento En esos momentos Escuchar La nueva Trova Cubana El Silvio Rodríguez Pablo Rock and Roll Rock and Roll De la época Que era Rebelde Los Beatles Pink Floyd Yormeno Cuartetos Como Que salieron Del Festival De Augusto De 1969 Como Crossley Steele Nash And John Ustedes Escuchan Esas letras O leen Esas letras De esas canciones Impresionantes Que todo Era poesía Era literatura Hermana Te dejaba Un mensaje Hermoso En tu vida Yo quiero Reivindicar Esa generación Nuestra Y Mostrarle Algunas cosas No quise No vine a traerle Todos mis libros Pero si quiero Hablar sobre Lo que nos preocupa De esta nueva Civilización Que quisieran Destruirla En sus valores Familiares Morales Éticos Y para De esa manera Disolver Sin lugar a duda La civilización Como ha sido Construida Y dominar Mejor Para aplastar Con antivalores Allá voy Con antivalores Ya te dicen Que para que Leen un libro Para que Aprender un arte Nosotros Era casi Que una obligación En materias Vamos a decir así Libres Escoger Si Estudiábamos Pintura Estudiábamos Estoy hablando En secundaria Ciclo básico Y ciclo Diversificado Estudiar La pintura O un taller De lectura Era algo No que tú decías Sí o no Es que estaba En el pensum De estudio Y tú podías Entonces Acceder A esa parte Del arte De la cultura Obviamente Obviamente Todavía existe Pero yo quiero Reivindicar Eso como algo Que no puede Desaparecer Porque el arte Porque el arte La cultura La ciencia El estudio La academia Estamos en un liceo Histórico Me trae Grande recuerdo Yo venía Mucho aquí En los años 80 Y 90 Asambleas Estudiantilas Asambleas Populares Sobre muchos temas De la época Derechos humanos Rebellión De la izquierda Cosas muy De verdad Hermosas De aquellos tiempos Cuando yo era Estudiante de Derecho Acá en Caracas Y este es un liceo Impresionante De grandes Historias Que le aportó A la lucha Venezolanas Y por eso Cuando les hablo En primera persona Para luego Conversar Sobre logros Importantes En el Ministerio Público En los temas Que traemos A oración El combate A los antivalores Fíjense que Qué importante Es Haber leído Tanto En esa época Haber estudiado Tanto Haber compartido Talleres de lectura En el liceo En el liceo Aquí hay estudiantes De cuarto Y de quinto ¿Verdad? Y de tercer año ¿No? ¿Qué estudiantes Hay aquí por favor? ¿De qué año? De quinto año Pero vean esto Qué interesante Lo que les quiero comentar Nosotros particularmente En el ciclo básico Antes era ciclo básico Primer año Segundo año Tercer año Había un ciclo diversificado Cuarto año Quinto año Habían talleres de lectura Había una casa De la cultura Estoy hablando De mi época De infancia Y juvenil En el Tigre Estaba en Soate Una ciudad petrolera Increíble De la época Era normal Conseguir libros En la librería Minera O librería Tixi Era algo normal Libro Del boom latinoamericano Del novelista Como García Márquez Como poeta Como Neruda Juan Rulfo Los premios Que se ganaban El Romulo Gallego De la época O los noveles De literatura Y uno Teniendo la edad De los que están aquí Muchachos Uno leía esos libros Independientemente Que pudieran O no entenderlos Totalmente Filosofía Como Nietzsche Independientemente Repito Que fuera De difícil Entendimiento Pero Por algo Muchos nos fuimos Por humanidades Nosotros nos fuimos Por ciencias Pero la gran mayoría Hicimos ese Hermoso Legado El Carnevale Del diseño Mendes Los de la ULA Otros aquí en Caracas Malagudo Y algo Porque Vean Decía Contepa Delgado Escribe Que algo queda Escribe Que algo queda Yo diría Lee Que algo queda Estudia Que algo queda Piensa Que algo queda Porque quisieran Ir en contra Todo esto Y fíjense Yo Tenía La edad De ustedes Nunca me imaginé Que podía Terminar siendo Autor de libros Como este Por ejemplo Discurso Que pude haber Lado Que di En la asamblea Nacional Como Congresista Como Constituyente Como Asambleísta Luego Como Defensor Del pueblo Inficial De la república Recogido En dos tomos Este es el segundo Tomo reciente Es mi libro Más reciente Publicado Y que Un escritor Un novelista Del calibre De Alberto Jiménez Mure Se preocupara Por escribir Sobre nuestra Obra Nuestra vida Literaria Y que incluso Vean ustedes Sin uno Buscarlo O imaginarlo Producto De ese trabajo Que comenzó A la edad De ustedes En función De un sueño De una lucha De graduarse Porque le dían No es culminar El bachillerato Es seguir Una carrera Universitaria Que sea propia De lo que nos Guste No obligada De pronto Uno Un amigo Estuvo en Buenos Aires Estos días Y me dice Que en el principal Periódico De allá de Argentina En el Clarín Este humilde Servidor Aparece en primera página De una rueda de prensa Que dimos Vinculado A la orden De aprehensión Que le Imputamos A mi ley ¿Por qué les digo Todo esto Muchachos? Porque en verdad Yo siento Que todas Las generaciones Son valiosas Todas Cuando digo Todas Incluyo enormemente La de ustedes Les quiero dar Un fuerte aplauso Porque si están aquí Es por algo No están aquí Obligados Y entonces Si están aquí Es porque quieren Aprender algo diferente De alguien Que puede ser El padre De todos ustedes O la abuela Que se yo Entonces Yo siento Que Así sea Una pequeña Semilla De inquietud Debo Transmitirles Para que Preservemos Los sueños Y la humanidad Que nos toca Por vivir todavía En un mundo Tan hostil Como el que Estamos hoy viendo Por ejemplo En nuestra época Juvenil Era O de infancia Uno oía De esas grandes Protestas Contra la guerra De Vietnam Imagínense Estados Unidos Se fue a Vietnam Y masacró Al pueblo de Vietnam Luego de la segunda guerra Donde lanzaron La bomba atómica En Hiroshima Y Nagasaki No se conformaron Ni siguieron En Corea En Vietnam Y existía un mundo Que se llamaba En ese tiempo Vipolar La bipolaridad Estaba Estados Unidos Y estaba La Unión Soviética La geopolítica Siempre domina Lo que es Las relaciones Incluso Muchas veces Regionales Y nacionales Es una realidad Entonces Ahora vemos 50 años después La limpieza Técnica El genocidio El crimen De guerra De la deshumanidad La masacre Que el Estado Sionista De Israel Está haciendo Al pueblo De Palestina Simultáneamente Bombardeando Al Líbano Ni siquiera Que están Bombardeando Una zona Área No Están Bombardeando Zonas Arrasando Donde hay Yemen Y que dice Los organismos Transnacionales Mundiales Por esos niños Y esos jóvenes Que han muerto Porque La mayoría La mayoría De todas estas víctimas Que estoy aquí mencionando Son Jóvenes de la edad De ustedes Niños Y bebés Sectores vulnerables Que no tienen que ver Con ninguna batalla Son personas Desarmadas Inocentes Y Los jóvenes Que en Estados Unidos Han protestado Contra eso Ustedes saben Lo que le han hecho Le han aplicado La parte Lo han expulsado De los liceos Lo han expulsado De las universidades Los tienen En una lista Negra Para que no les den Trabajo Es algo Que ni siquiera En la época De Hitler De Mussolini Uno llegó A oír Si aquellos Eran unos monstruos Díganme Que son estos De ahora Entonces Nosotros No podemos Ver todo eso Y quedarnos callados Muchachos Porque Al final Todo lo que ellos Le luzca Importante Porque fíjense El plan de Israel Ustedes ven Que cuando cae En combate Un soldado israelí La bandera Que tienen ellos En su sola No es La que Israel Que le quitó Todas las tierras A Palestina Ojo Palestina existía En el año 40 En los años 40 Como un país Les despojaron De todo el territorio Y el 8% Que le dejaron Ya se los están Arrasando Ellos colocan En el mapa El soldado Israelí Que van Supuestamente A estas cosas A Arabia Saudita Al Líbano A Siria A Irán Y a Irán Es decir Es impresionante El plan Que ellos tienen Es apoderarse Literalmente De todo el Medio Oriente Que casualidad Los países Que tienen Petróleo Porque Ese no es El mapa De Israel Entonces El pueblo elegido Y nosotros Que somos O sea No somos elegidos Yo creo que El pueblo elegido Y la humanidad entera Negro Blanco Indio Europeo Árabe Chino O sea Todos Las tribus originales Y esto es mi deber Decirlo aquí Porque Están acabando Con una generación En tiempo real Y lo están transmitiendo En tiktok Entonces las redes Es más Cuando nosotros En el Consejo de Estado Y Seguridad de la Nación Presentamos un video Y el presidente De la República Nicolás Maduro En su tiktok live Lo Estaba sacando La actividad Y viene tiktok Y censura Porque el video Supuestamente Que traía Imágenes de Malhechores Personas que Bajo efecto De las drogas Incluso La gran mayoría Sin estar inscritos En el CNE Sin haber votado Con un banco Están por unos resultados Electorales Que no te Que no te Satisfacieron Pero es que Tú ni siquiera votaste Eso no tiene sentido ¿Verdad? Significa que Fuiste Forzado Llevado Aquí Yo protesté ¿Quién no ha protestado? ¿Quién no ha salido Con un cuaderno de abrazo Siendo estudiante Joven O graduado A una protesta Pacífica En una plaza? Yo creo que Es todo lo que estamos aquí Pero Ir a quemar Una escuela Un liceo Una universidad Una estación De policía Caer Caer A la gente Que va caminando Quemar Unidades De autobús O ambulancia O asaltar Centro de Abastecimiento De comida Y quemarlo Oye Esto en dos días Entre el 29 y el 30 de julio Quemaron 500 bienes Del estado Un 85% Y un 15 Eran Bienes privados Mataron A tiros A 23 personas Dos Por crímenes de odio Luego De estos sucesos Mujeres Que eran dirigentes Vecinales Porque tenían que morir De la manera Como murieron Porque Intigaron Ese odio Muchachos Que venían en una moto Había una barricada Estaban quemando Cauchos Le viaron El camino Murieron 190 mil Entonces Ahora Vean esto Las personas Detenidas Con un debido Proceso Son Entre comillas Los que hicieron Esto que estoy narrando Los que participaron En esto que estoy narrando Son que Son personas Que cometieron Un hecho punible Y tienen que ser Procesadas Entonces Hacen Una campaña Totalmente Deslistuada Desinteresadamente O interesadamente A propósito Para referir Que Son inocentes Y fueron detenidos Caminando en una calle Porque venían Con una pancarta Con un cuaderno No Es que Lo doloroso Es que no eran Ni siquiera estudiantes Los jóvenes Los adultos Ni siquiera Eran personas Que estaban trabajando Eran personas Que fueron llevadas allí Como que si eso fuera tan fácil Entonces Lo que quiero decir Es que Las redes Transmiten En tiempo real Cómo están acabando Garza En Líbano Lo transmiten Pero No censuran Las cuentas Que transmiten eso No las censuran Entonces dicen Que eso es una Legítima defensa ¿Cómo es eso? ¿Cómo es una Legítima defensa Matar a gente Que está en una escuela En un liceo Que está enferma En un hospital Matar a una población Civil Y van como 50 mil Personas Fallecidas Quien no tenga Conciencia de ello Es porque no tiene Claro El momento histórico Que estamos viviendo Para mí es un deber Hablar de esto En esta charla Frente a docentes Y jóvenes Porque es lo que Está ocurriendo Quieren convertir ahora Lo que es muy malo Y terrible En bueno Y lo que es bueno Lo que tiene valores En malo Quieren normalizar Ya ya voy ahora Las cosas de la crueldad De los antivalores Como eso Eso es como la libertad De supuestamente De expresión Y de ser No Perdóname Este Utilizar Un arma blanca Una pistola Porque te dio Un ataque de rabia Contra fulano Y darle un tiro Eso no es una libertad De expresión Ni una libertad De nada Usted está cometiendo Algo negativo Contra esa persona Hablo de esto Terrible A los pequeños Nadie tiene derecho Por ejemplo En un colegio En un salón de clase Escuela Vicer Universidad A hacerle bullying O acoso A un compañero A una compañera Porque Ese compañero O esa compañera Tenga alguna Condición física De discapacidad Usted no tiene Derecho a hacer eso Es una libertad Suya Agarrar Entre cuatro O cinco A un niño O una niña O a un joven Y Literalmente Enloquecerlo A través de Burla Incluso Hasta de golpe Nosotros tuvimos Que actuar Empezar a imputar A quienes hacían eso ¿Por qué? Porque si usted Es mayor de 14 años En Venezuela Usted puede ser Imputado Entonces Significa que Alguien Porque tenga 14, 15, 16, 17 años Mata a alguien Le produce El suicidio O que no En la casa Obviamente Tiene que ser Procesado Ahora bien No llevado A una A un lugar De reclusión Donde haya adultos No Sino A un centro Correccionado Para corregir Esa conducta Que no es Correcta Que no es Positiva Que es negativa Entonces De estos pequeños Detalles Fíjate Alguien que comience Siendo niño Siendo joven A hacerle bullying A un compañero Y lo induce A desertar De la escuela O Algo peor A A A tratar Contra su vida ¿Qué puede hacer Esa persona Cuando sea adulta? Para mí Se puede convertir Si no tiene un reparo En alguien Que está al margen De la ley Entonces Me interesa Ir Entrando En lo que es El tema Que me importa Mucho De los programas Del ministerio público Tomar atención En lo que es El acoso escolar Ya ahorita Ya ahorita que comienza La clase El acoso escolar Es todo tipo De maltrato Violencia Intencional Y premeditada Que proviene De uno o más niños Niñas o adolescentes Hacia sus pares De manera repetida Y prolongada En el tiempo En el contexto escolar O en el marco De las relaciones Escolares Según un estudio De la UNESCO Publicado En el año 2019 Realizado en 144 País Uno de cada Tres estudiantes De todo el mundo Declaró ser víctima De acoso Esto es muy delicado O sea Uno de cada tres Declaró ser víctima De acoso ¿Haz cuenta de qué? ¿Por qué? Porque tiene un tipo De piel diferente Porque Un tipo de color De la forma de hablar Oye Hay una dolencia física No puede ser Esto es algo increíble ¿No? ¿Cómo ofrecen A los niños Niñas y adolescentes En el acoso escolar? Estudios señalan Que el acoso escolar Genera para las víctimas Sentimientos de desprotección Y humillación Fobias al centro O institución educativa Ahí se dan La decepción escolar Y a todo El entorno escolar Genera fracaso escolar Actitudes de aislamiento Estado de ansiedad Cuadro depresivo Inhibición escolar Aparición de Neurosis e histeria Siendo una persona Menor de edad Imágenes negativas De sí mismo Y en consecuencia Lo más grave Entre todas Pudieran conllevar Al suicidio De niños Niñas y adolescentes Esto no puede ser aceptado Así mismo Obviamente Genera Cosas tan negativas Como Violencia de género Robo Lesiones Hasta llegar Al homicidio Esto con El tiempo Cuando no se Para Esta acción Siendo niño Siendo niño O joven El adulto Que ha sido Acosador Escolar Puede terminar Cometiendo estos delitos Como ya lo mencioné Ante Los medios Que positivo Hemos hecho En esta materia El plan Contra Al acoso Escolar Lo arrancamos Con fuerza A partir del año 2022 Se han realizado 2.536 actividades Esta sería una de ellas Mi querido Representante De la Unicef Esta sería una Más De estas 2.536 actividades En todo el territorio Nacional Con una participación De 94.539 personas Entre estudiantes Docentes Padres Madres Y representantes De centros Educativos Es muy importante Que tomemos Conciencia De lo que Significa Esta Impactante Actividad Que estamos Realizando En todo el país A partir del día De hoy Que arranca Octubre Noviembre Diciembre Y que obviamente Tiene que continuar En los meses Posteriores Pero también Quiero hablar De un programa Bandera nuestro Pedofilia Estilina De verdad Es intolerable Inaceptable Cualquier tipo De agresión De un adulto Hacia un niño Que tenga Como objetivo Presuntamente La La insomniación Erótica Inaceptable Como es Eso Explíqueme Explíqueme Alguien Con dolor Al frente Como eso Puede Justificarse Eso sería Legalizar La violación Usted está Legalizando La violación Si usted dice Que eso Es una libertad No es una libertad Si el señor Adulto Quiere Agredir Sexualmente A un niño Porque no Mira Existe una atracción Que le da un caramelo Luego de darle El caramelo Que viene Luego de Ver sus pasos Cuando sale De la escuela O estar en un parque Ese niño o niña Buscar Literalmente Chico Seducirlo Con qué objetivo Si lo que te tiene que dar Ese niño o niña Es protección Maternal O paternal Es lo que te tiene que Inspirar Entonces Los que hacen esto Para mí Son los peores De los peores Criminales Y merecen Todo el peso De la ley Eso no se puede Justificar Ahí no hay libertad De nada Entonces Quieren engañarnos De decir Y normalizar Estas cosas ¿Por qué Tú lo van a normalizar? No lo pueden normalizar Los tienen que Sancionar Los tienen que Prevenir Y en ese sentido El objetivo De esta campaña Obviamente Es concientizar Sobre esta materia Hemos realizado 1956 actividades En las que se brindó Formación Y sensibilización A un total De 80.730 personas Y esto va a continuar Obviamente Entre estudiantes Docentes Padres Madres Y representantes Ahora A partir del año 2017 Hemos registrado 40.997 casos Que han sido Investigados Y severamente Sancionados 17.896 Personas Se han imputado Se han acusado A 15.551 Y se han condenado A 7.238 O sea No habrá Impulidad alguna Contra este tipo De sujetos Que están Al margen De la ley Y que pueden Justificar Su acción ¿En qué? ¿En cuál antivalor? Yo comencé Hablando aquí De los valores De nuestra generación Que tienen que ser Las mismas de ustedes Ustedes tienen Padres Abuelos Mis abuelos Etcétera Que se han creado Igual Con valores Como estos Y a mí me Agrada Que el sistema Educativo Venezolano Actual También Tenga En suspenso Este tipo De Proyección De promoción De actividades Yo invito A la directora Del liceo Que esta actividad Independientemente Que la estamos Haciendo el día de hoy Pueda continuar Durante todo el año Nuestros fiscales Directores Están a la orden Que puedan venir A dar talleres Charlas De manera ya Digamos Seccionada En base a Lo que son Los años Del primer año Del segundo año Me imagino que hay Del primer al quinto año Acá Entonces podemos Ampliarlo En talleres Porque es necesario Hacerlo Igualmente Ponemos a la orden En la escuela Nacional de fiscales Aquí Tienen sus docentes Para eso Oye Poder enseñar Cosas bonitas De la vida Porque entonces Ahora es que Escuchar a un No voy a Meterme con Con géneros Subgéneros musicales Pero bueno Cada quien Puede Agradarles La salsa El bolero El rock and roll La música llanera Etcétera Pero Imponerle A una juventud Y a una niña Es imponérsela ¿Sabes cómo imponérsela? De que el 90% El 99% De lo que tú oyes Sea O sea Algo que O sea Que está diciendo Esa persona Entonces Es como un Alarido Un Aullido Y de repente Un autotubus Y bueno Mejor No sigo Pero Yo Difundí videos En su momento Y sancionamos Escuelas Donde Oye Niños De dos años Con pañales ¿Por qué tienen que estar bailando Esto en el piso? Y entonces la maestra Aplaudía Y bueno Así termina el año Escolar En una escuela Menos mal que Son hechos aislados Pero ya va ¿Cómo es eso? O sea Yo no estoy diciendo Que no puedan Un niño Ser alegre Bailar O Cantar Pero ya va Eso no Porque usted está Insistiendo a la pornografía Entonces hay sádicos Que En páginas web Buscan la pornografía infantil Quien la vende La discluye Quien la ve Está enfermo Entonces ¿Cómo tú vas En una escuela A hacer eso? Incluso Yo voy más allá No solo en una escuela En un liceo ¿Por qué tiene que haber Ese tipo de De actuación Totalmente Ofensiva A lo que implica Una educación? Ah Si usted luego es adulto Y quiere Amanecer Siete días Metir en una discoteca Y lo desea Loco Drogado Amigo Va a ir a una consulta Psiquiátrica Porque usted se va Que no va a vivir Le va a quedar Poco año de vida Entonces hay que alertar Esto desde Una edad Infantil Y juvenil ¿Por qué? Bueno Porque está comprobado Que Por ejemplo El COVID Subió de la nada Mató a casi 10 millones de personas Dejó lisiados A millones y millones Eso fue Eso aquí Benefició A la industria De la medicina La industria De la alimentación Te enseñan A comer sana Te enseñan A comer orgánico Te enseñan A A cuidarte De que te dé Diabetes De No consumir Digamos Un tipo de comida Que al final Te haga enfermo De corazón Del intestino Incluso De tus dientes Porque si estás abusando De eso está Las caries De tu mente Entonces la industria De la alimentación Enferma A las personas Para que vayan ¿A dónde? A la industria De la medicina O sea Te enferman Para luego curarte Y la enfermedad Es incurable Porque nunca tienes Cura O sea Entonces Es un negocio Que Se equipara Esto que estoy mencionando La industria De la alimentación Y de la medicina Al tráfico de armas Y al tráfico de drogas ¿Por qué? Entonces Tú tienes que Enseñar Y hay mucha gente Que lo hace bien Yo no voy a decir aquí Oigan a este o aquel Pero por ejemplo El doctor Suárez Muy famoso Él fue hablando De metabolismo Enseñando Lo que tenía que hacerse Uno puede tener referente Y cada quien Buscar al que Consigüere Pero Está todo el día Tomando Coca-Cola Y Pesicola Ustedes sabían Que la Coca-Cola Y la Pesicola Eran los mejores Líquidos Para limpiar Poceta Para sacar Lo sucio Y la mugre Más increíble Eso es lo que Te cae en el estómago Eso es lo que Te cae En el intestino Y eso es lo que Te convierte A la larga En diabético Y eso Qué efecto Tiene Incluso la generación Que pueda Nacer luego Oye Niños Y niñas Que no van a tener La salud propia De lo que tiene que existir Entonces yo cuando hablo De todos estos temas Pienso en la salud mental De los que Abusan sexualmente De los que no educan En la forma de comer De los que Atacan con el bullying Y todo esto Que estoy mencionando Vinculado A este tema Particularmente Del abuso sexual Tiene Dificultades Las personas Víctimas De esto Las reacciones Interpersonales Los problemas De autoestima Comportamiento Autodestrutivo Dificultades De funcionamiento Cotidiano Ciclos de abuso Terrible En verdad Trastornos Como la depresión La ansiedad Trastornos de estrés postraumático Conocidos como TEPT Trastornos de personalidad Ustedes están viendo Lo delicado de esto Muchachos Ojalá De verdad Yo quisiera No sé cómo explicarles Pero Estas actividades En el Ministerio Público Fueran hasta semanales Ha sido un esfuerzo Mira Algo va a quedar En todo el país De llevar este mensaje A las escuelas A los liceos Para que Se tome conciencia Real Del peligro Al cual nos están Bombardeando Porque esto que estoy mencionando Algunos lo quieren colocar Como positivos Como buenos Y voy con el tema Por ejemplo De la droga Destruye tu familia Ya para finalizar De cuándo acá Como pasa En Estados Unidos Como pasa En Europa En la escuela En el recreo Que hacíamos nosotros En el colegio El segundo volvió Salíamos a qué En el recreo A comer un emparedado A jugar pelota A echar cuentos ¿Qué más Ellos vamos a hacer? Bueno Ahora Ahora Es un derecho En las escuelas De Estados Unidos En muchos estados federales Y en Europa Que Pueda consumir Pueda consumir En edad escolar Un menor Un menor de edad Niño O adolescente En un liceo Tantos gramos O miligramos De un porro De marihuana Por Dios Es lo que dan Solo es asco Provoca Es que toda esa gente Sinceramente Recluirlo A un psiquiatra Con los que promueven eso Porque son personas Que están al margen De toda Acción cognitiva Explíqueme ¿Qué puede resultar De un niño En esos países Que comience a hacer eso? ¿Tú crees Que ese niño Se va a graduar? Después Cuando esté en el liceo Va a ser peor Porque entonces En vez de tantos miligramos Va a ser No sé cuánto Que les permite Ustedes me digan Oye Este fiscal Como que está exagerando No señor Tengo testimonios Reales De padres Que me han contado Esto Uno En un liceo En Estados Unidos Otro En una escuela En España Coincide ¿No? El testimonio De su niño Llegar a la casa Su camisa Oliendo A marihuana Y el papá Y la mamá Terrorizados Que estaban fumando Marihuana No es que Cuando salimos Al recreo Empiezan a fumar Y me tiran el humo ¿Cómo es eso? ¿Y qué dicen Enclorte? Anda tú Y reclama Y dicen Bueno si no le gusta Que se vaya Su hijo de aquí Entonces Muchos de esos niños Como son Hijos de inmigrantes Los colocan En escuelas No tienen libertad De estar en todas Las escuelas Que quieran Entonces Se le genera Un problema Ese niño Me contaban Por ejemplo Este muchacho Que era un vecino Allá en un santo Y el niño agarra Y bueno Se metió En una Supongo Estaban tres puertas Así No sé Que están ahí Ellos Ellas Había una Que decía Ellos Él se metió Estoy hablando De algo real Ellos Y cuando se meten Hay niños Niñas desnudos Estaban en una Acción Indecorosa El niño Sabe aterrorizado Entonces Le cuentan Papá y mamá No Y entonces Van ellos Como representantes Son venezolanos O sea No Por Dios Oye El niño Está en sexto grado ¿Qué es eso? Que entró para acá Y había unos niños Y no les gusta Sáquen a las niñas De aquí Porque Eso es un derecho Sexual O sea Un derecho sexual De un niño Menor de edad Pregunto Entonces Bajo esas premisas Es un derecho sexual Están Obligando Legalizando Que una niña De 10 años Es un derecho sexual Si se enamoró ¿Cómo se va a enamorar? De un hombre De 30 años Se case Y ha legalizado El matrimonio En muchos países De matrimonio infantil Mire Usted sabe La tasa de divorcio Al año El adulto se divorcia ¿Sabes por qué La violaste? ¿Le destruiste La vida Día físico? No Se divorció Y se casó Después con otra niña De 10 Por Dios Pero hablemos Claro que Eso no va a pasar En este país Nosotros no podemos Permitir Que eso escale A que En una escuela En un liceo En vez de comer Deporte En un niño Estudiando Leyendo Estén consumiendo Drogas Tienen un valor Y yo le enseñado Escucha abuelos O ya yo Soy un hombre grande O ya yo tengo 15 años O ya yo tengo 21 años Entonces eso Lo que le estoy diciendo Ustedes Es que quieren Imponer eso Como que eso Es Entre comillas Es una presunta Una presunta Libertad Para normalizar Esto que aquí estoy Señalando Por ello A partir del año 2022 Hemos realizado 1535 actividades Que tienen que ver Con el tema La droga Destruye tu familia Atendiendo A 67 mil 644 personas Entre niños Niñas y adultos En lo personal El consumo de drogas Afecta la voluntad De la persona Perjudica su autoestima Su forma de comunicarse Su compromiso Con las metas de la vida Altera los valores Hábitos Costumbres Objetivos Y metas Del individuo Perjudica La salud física Y mental Ahí sea el consumidor De su grupo familiar De sus amigos De su comunidad De su sociedad En general Produce ansiedad Depresión De agresividad Increíble Dime algo Algo positivo Esto que estoy mencionando ¿Qué diferencia La consecuencia Del deporte? El deporte Te lleva A todo lo contrario De esto Salud mental Y física Autoestima Alta Buena Manera De expresarse De tratar A la gente Porque eres un deportista Practica un deporte Al igual Se combina La cultura No solo leer Escribir También el deporte Es una cultura ¿Por qué? Porque es una forma De vida Si tú le agregas A eso Que siendo joven Niño Adulto Etcétera Lees Obviamente Vas a ser Una mejor persona Si no lo haces Si te drogas No lees Y vives En la agresividad Puedes terminar ¿Dónde, señores? En un manicomio En la cárcel En la cárcel O en un cementerio Así de claro Como se volvió El incendio Muchacho Obviamente En lo familiar Desintegra a la familia Produce abandono Escolar Violencia doméstica Intrafamiliar Desintegración Del grupo familiar Por eso Por la mano Nuestra Le pusimos el nombre La campaña La droga Destruye a tu familia En lo laboral El consumo de drogas Produce Bajo desempeño laboral Inasistencia notificada Daño a tercero Asimismo El incremento De accidentes laborales Y disminución De la productividad En lo escolar El consumo Produce trastornos intelectuales Incumplimiento De las actividades escolares Descenso De rendimiento escolar Problemas de conducta Indisciplina Inasistencia Problemas de la autoridad Y puede derivar En decepción O expulsión De la escuela En lo social Bueno, ya lo hemos dicho Violencia social Aumento de la delincuencia La criminalidad Inseguridad pública Incremento El tráfico de drogas Y sus actividades Conexas Menos a la producción social Distorsión de la economía Vulnerabilidad En la seguridad Y defensa Del país Así que De esta forma Siendo Lo más breve Dentro de lo que me Importaba transmitir En esta clase magistral He querido dejarle Esta inquietud A todos ustedes Ponernos a la orden Con el Ministerio Público Acompañado De organismos Como la UNICEF La UNESCO Organismos multilaterales También Nacionales Como el Consejo Odena Con la defensa De los derechos De los niños Y las niñas Etcétera Y todos los organismos Del Estado Que existan Para Masificar Todas estas charlas En toda la zona Muchísimas gracias Gracias por su atención Y cuento Con el apoyo Del Ministerio Público Para preservar La vida De todos ustedes Que se van a ver Sanitario Y mi casa Muchas gracias